Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni... Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta presentación de María de Serra Wow, wow, vamos a ver qué tal está Nos quiero ver perreando Ojo, que esta canción, no sé si una vez por ahí ya la habíamos escuchado en vivo Pero pocas veces, o sea, hay otras canciones que sí, pero ya está pocas Y es que también fue cuando se empezaron a venir las colaboraciones ya internacionales de María Fue ese momento cuando empezó a irse lejos Ah, bueno, bueno Pensé que la parte de Becky no se iba a escuchar O sea, como que iba a ser recortada, digamos, para adaptarla más a la presentación de María Pero le dejaron ahí la pistita Es que escuchándola aquí, siento que no la he escuchado lo suficiente Es una gran canción y siento que no la he escuchado las suficientes veces que podrían ser Es que esa parte Es que es movida, es movida, es... Tiene ese revivir, como dijo, vamos a perrear, como dijo María al principio Y es que me acuerdo de ese video, era muy muy bueno Era un party song Sí, y como que después del party, volvió a hacer otro party Sí Desapareció, no No, o sea, va a subirse por ahí o algo, pero dije, pues a dónde está yendo se acabó Por unos segundos se fue ¿Eso era así? No, no, o sea, cambió el sonido, ¿no? No, no, o sea, cambió el sonido, ¿no? Se volvió como más duro ahí, le cambió el sonido Ojo O sea, se armó el party song ahí con las bailarinas, digamos Vamos, porque también ahí tiene como que el performance y todo Sí, sí, sí Me encanta Y ahí es donde se va también la banda así todo Todos, todos ahí se fueron en otro nivel Es que por un momento parecía otra canción totalmente Se transformó en otra cosa y luego ya como que aquí volvimos No, no, o sea, no, o sea, no, bro, está bien Me encanta, qué buen detalle Sí, yo pensé que a lo mejor la pescita sonaba los nombres, pero los dijo María los dos Sí, qué buena presentación es, sí, esta canción casi no la habíamos escuchado en vivo Y siento que no la he escuchado, ahora siento que no la he escuchado lo suficiente para lo buena que es Sí, y la colabo que es también También O sea, ahí está Gran momento, sí, sí, sí Pero la presentación tuvo ese cambiecito al final O sea, esas que están buenas a los envíos que están en el cambiecito Sí, estuvo muy bueno Muy, muy bueno Se transformó Bien Bueno, eso fue todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal Dejarse a los comentarios Y nos siguen hasta las redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó